Quiero mirarte a los ojos Quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve Quiero que sueñes conmigo, sentarme a tu lado, besarte después Quiero encontrarte en mi vida diciéndote quiero mi amor y siempre te querré Si ha venido el silencio, el incierto, el ruido de este invierno Si hay un mundo esperando ahí, quiero decir que hacen falta más personas como tú Y menos miedo Para los niños tenemos un salto, el salto, el salto, el salto Tenemos un salto, tenemos un salto Para estar en el silencio, tenemos un salto Soy aquel sueño de niño en las manos abiertas mirándote a ti Soy la mitad de los besos urgentes que siguen, que siguen queriendo Eres la fuerza que llena la historia que yo no podía escribir Eres la calma inundando la vida que yo no sabía sentir Eres la suerte a mi lado, el momento perfecto pidiendo seguir Es imposible dejar de sentirlo, te quiero mi amor, sin ti no sé vivir Ya has venido a mi universo a dar sentido, a hacer lo nuestro Si alguien queda escuchando ahí, debo decir que hacen falta más personas como tú Y menos miedo Y menos miedo Solo faltan más personas como tú Yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero Compartir todo lo bueno y aprender a vivir lento Porque quiero y quiero y quiero y quiero y quiero Poner a dieta al ego y aprender a vivir más con menos Vivir más con menos Quiero ser necesario Quiero encontrar el norte Quiero risas y abrazos Gente con valores Quiero saber el nombre de la chica del metro Tocar el horizonte y vivir en mis sueños Mil besos como sueldo Quemar el fuego Quiero llegar joven a viejo Yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero Compartir todo lo bueno y aprender a vivir lento Porque quiero y quiero y quiero y quiero y quiero Poner a dieta al ego y aprender a vivir lento ¡Bienvenidos a nuevo! Vivir más con menos Quiero saber lo que quiero y quiero saber la verdad Quiero viajar en el tiempo ¡Bienvenidos a adelantar! Escapadas a Berlín Corario y el alquiler Hacer dos cosas a la vez Quiero ser y hacer feliz Si me das tres deseos Me saben a poco Quiero y quiero y quiero y quiero y quiero Compartir todo lo bueno y aprender a vivir lento Porque quiero y quiero y quiero y quiero y quiero Poner a dieta al ego y aprender a vivir más con menos No es lo que tienes Es lo que quieres No es lo que tienes, es lo que quieres No es lo que tienes, es lo que quieres No es lo que tienes, es lo que quieres Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo... Bueno, pues nada, pues recuerden vuestra estrategia, seguro que sale bien, no veo en algunas. Entrevista, buenas tardes, Fernando Arcos, buenas tardes, Jordi Pérez. Hola, buenas tardes. Contando la experiencia de haber dormido en la habitación de cuarte primaria. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Inolvidable. Inolvidable. Súper divinidad. ¿Os encantaría repetir la verdad? Sí, sí. Hola, fue una entrevista. Hola, ¿qué tal? Oye, cuéntanos dos clásicos en un momento. La noche final. Pero no solo cosas, sino experiencias. El baile. Hola. ¿Qué pasa en el segundo de la ESO? Aquí estamos. ¿Estáis disfrutando de este gran viaje? ¿A dónde nos lleva este viaje? ¿Hasta en el segundo de la ESO? ¡Ah, puede ser! ¡Ah, acocieta o más! ¡A cuarenta por lo que sea! ¡Hasta en el cuarto de primaria! Igual no llegas, ¿eh? Y… ¿Y… ¿Tenéis ganas de llegar a Castillo? ¡No! No. Sin embargo, Lola. Algunas. Pero cero. Ah, cero. ¿Y qué haréis con esto? Por ahí comenta que hay gente que no se va a citar y que no va a bajar. ¿Estáis de acuerdo con esta estrategia? Sí, estamos de acuerdo. ¿Lo habéis de hacer? Uy, no lo sé. No lo sé. Juntos podemos enterar los miedos. Somos la vida y la cura del tiempo. ¡Adiós! ¡Wow! ¿Por dónde vamos? Para el tiempo. Sentir que se para el tiempo. Saber cantar, pasarlo bien. Por las calles y querer volar con el viento. Y sentir que se para el tiempo. ¡Wow! 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 ¡Muy bien! ¡Andrea! ¡Quéparece! ¡Aplausos! Quiero pensar que algún día este sueño llega hasta el fondo del suelo y no recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de hierro Que aguanta de pie en la batalla Con miedo, temblando, dispara Y no quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte de la mano Voy a probarlo todo el tiempo que pueda Al amor, despertarme que estés a mi lado Y el sol pinte en nuestra habitación Voy a probarle todo el tiempo que pueda Al amor, y algún día poder explicarte El porqué de esta canción Me muero al pensar que algún día estés lejos Y no pueda contarte mis miedos No quiero echarte de menos No, quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda Al amor, despertarme que estés a mi lado Y el sol pinte en nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda Al amor, y algún día poder explicarte El porqué de esta canción No, 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 no Voy a robarle todo el tiempo que pueda Gracias.